3, 6, 5 beats Muévelo, muévelo, muévelo Mueve ese culo mamacita ven y dámelo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Mueve ese booty nena que rebote hasta el suelo Mueve ese booty mami que me tiene loco De arriba abajo la cabeza me disloco De tanto verlo pero para mi esto es poco Yo quiero nena todo entregame ese toto Y te mueve ese culo como nadie lo ha movido No importa que me digas que yo soy un atrevido Si tu tienes un incendio nena yo te lo termino No va para su casa pero por aquí se vino Nos fuimos pa'l motel, nos pegamos un chanel Mucha festa y marihuana pa' llenarte de placer Nena yo te voy a hacer lo que nadie dijo ayer Por las noches si me llamas yo paso por ti bebé Si quieres te pongo en cuatro Si tu quieres me arrebato si me pides Yo te lo hago desde que entremos al cuarto Ese culo esta de cuarto toda la noche yo lo parto Vamos a hacer maravillas de esa nalga yo la planto Muévelo, 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 muévelo Mueve ese culo mamacita ven y dámelo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Mueve ese booty nena que rebote hasta el suelo Muévelo, 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 siéntelo Mami que se prende el infierno Ahorita es cuando el puré pecha el faraón En tu curso, en tu boquita me vengo Varias quieren que se repita la ocasión Y yo en el party bien teno Viendo a ser buenos totitos dorándose hoy Siendo en el insta que tengo Sin dinero, viviendo la de a patrón Imagínate cuando tengo la feria en dólares Desde este perreo salió Despacito y ven recio Mueve ese culito como se mueven los kilos Terror con la gang siempre nos mira tranquilos Bien alocados locos bien prendidos Buscando culitos que se muevan chilo Pa' todas las vellacas de los barrios bajos Perros michoacanos la que guste el agasajo Los reyes de la noche y de noche en nuestro trabajo Muevelo, muévelo, hasta abajo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Mueve ese culo, mamacita, ven y dámelo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Mueve ese puri nena que rebote hasta el suelo Muévelo, 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 muévelo Mueve ese culo mamacita ven y dámelo Muévelo, 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 muévelo Muéve ese puri nena que rebote hasta el suelo